La misión del día de hoy es replicar la Fundax Así que vamos a ir al Home Center La Fundax ha sido como lo que más me ha funcionado en el aspecto de pinchazos He tenido Slim, Slim el líquido de pinchazos Pero con una rasgadura un poquito más grande empieza a salir a gorgotones Así que esto ha sido lo que más me ha funcionado Sí, es costoso pero vale la pena Y este es el material, es un tipo de cuero Que yo lo he visto ese cuero, este cuero yo lo he visto Y es los coletos de los soldadores Así que ahora voy al Home Center a ver si es que puedo comprar un coleto Cuanto está el coleto Y voy a cortar franjas para equipararla Aquí está, estos son del mismo material que los coletos Y sí, son muy parecidos Vamos a ver cuánto está el coleto Está 13.000 Pueden salir De acá Puedo hacer algo anti pinchazo Esta es la otra alternativa Pero no funcionó Otra alternativa son estas cámaras anti pinchazo Que ya vienen con el producto adentro Este sirve para dos Y estas vienen individual pero ya con el producto adentro Pero vamos por el invento Vamos por el invento Para los que no saben que es lo que es el coleto El coleto es una especie de cotona Que se utiliza para soldar Y esto es resistente a la chispa A un montón de cosas Es un cuero Y si se fijan Esta es la confección de la fundax De hecho tiene hasta el mismo pelillo Y con esto vamos a replicar la fundax Vamos a hacer un versus Esto sale 60 lucas Y es muy bueno Es muy bueno No hay que desconocer la calidad de la fundax Excelente Pero voy a hacerlo de una manera más económica Para mí en realidad Y por eso opté por esta forma Ahora voy a sacar De todo este coleto Tengo que sacar dos largas Para posicionarlo en la B19 Así que vamos con esa misión Etapa 1 Marcar 7 centímetros de ancho Y avanzar con ese corte Voy a cortar con tijera normal Lo corta Y voy a seguir avanzando Para después De aquí salen tres Y de esta zona También tiene que dar el otro largo Para poder completar la funda Aquí quedaron dos fundax Hechizas De 2 metros 20 cada una Ahora las voy a instalar Vamos a ver cómo queda Y después voy a hacer las pruebas No le voy a forrar con un clavo ni nada Pero a los retazos que me quedaron Le vamos a hacer las pruebas Para ver la fortaleza que tiene Para resistir cortes y cosas así Pero es buena Ahí la dejé por dentro Cubre todos los lugares También me aseguré de que pasara por arriba Y por abajo Eso hace de que Cubra todo el área Hasta ahora se ve bien Hasta ahora se ve bien Se ve bien Vamos No cruza ahí Y ahora con la misma Ya Con esto estábamos bien Tiene mayor resistencia La aguja Igual era un poquitito más Muy muy fina Pero Pero estábamos bien Ese fue el resultado Seguro 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 Seguro